Montería fue elegida por el Ministerio de Ambiente para ser incluida en el proyecto de Biodiversidades, iniciativa para crear entornos urbanos amigables con el ambiente y que le supone varios retos a la perla del Sinú. Quedamos un salto enorme en materia de reforestación. Nuestra meta inicial eran 250.000 árboles en nuestro cuatrerio, muy importante. Pasar ahora 1.700.000 árboles es parte efectiva de lo que quiere decir biodiversidad. Trabajar, por ejemplo, en nuestros colegios públicos, con viveros, para que nuestros jovencitos desde muy pequeños empiecen a entender y a comprender cómo se construye una ciudad biodiversa, que empiecen a construir desde sus pupites cómo quieren la ciudad de su futuro, cómo están visualizando esa ciudad. Lo que estamos haciendo en la contemplación de nuestra ribera del río, lo que estamos haciendo en zonas tan importantes como Sierra Chiquita, de reforestación, lo que estamos haciendo con las tierras ganaderas, que no pierdan esa vocación ganadera de valles fértiles como los nuestros, pero que tengan reforestación en procesos de silvopastoriles a través del Ministerio de Agricultura. Otro componente importante de una biodiversidad es el transporte alternativo y la posible inclusión de los planchones en un programa de pago de servicios al ser un transporte libre de emisiones, fortalecer su red de ciclovías y fomentar el uso de la bicicleta.